En Finlandia, un país donde hay atenciones modernas a la embarazada, el 83% de las muertes es por aborto. No existe el aborto terapéutico. ¿Por qué? Porque terapéutico es una palabra que viene del griego terapéia, que significa tratar o curar. Cuando usted ni trata ni cura a una persona, usted lo que está haciendo es cualquier cosa menos terapéutica. Y eso es lo que ocurre cuando hay un aborto.